Bueno, es una convocatoria de Naciones Unidas en el marco del programa de pequeñas donaciones que viene a financiar actividades que buscan la conservación de las peces yaguareté en nuestra provincia y también en otras regiones del país donde está presente. Hay que aclarar que es Argentina uno de los dos países, junto con Panamá, de toda América, que tienen esta oportunidad de ser financiadas a través de estos fondos internacionales y que, por lo tanto, que se pueda presentar aquí en la provincia de Misiones significa también un respaldo al trabajo que realiza no solo el Estado provincial, sino el misionero y la misionera para conservar y buscar la convivencia especialmente con el yaguareté y con otras especies de la celda misionera. ¿Saben cómo va a tener que ser el trabajo a través y después de este financiamiento? Bueno, hay distintas instancias en donde, en primer lugar, se presenta la convocatoria, se hace una preselección de proyectos y finalmente una instancia de evaluación y decisión final. Es importante que se puedan informar todos los interesados a través de las páginas oficiales, ya sea del Ministerio de Ecología, del programa de pequeñas donaciones de Naciones Unidas, que allí están las bases y condiciones y, por supuesto, cuenten con el apoyo del Ministerio para ayudarles en ese proceso de formulación que, sin lugar a dudas, a través de acciones, por ejemplo, preservación del hábitat a través del trabajo que hacen las reservas privadas, fortalecer ese trabajo, tareas de fiscalización para mejorar la actuación de los guardafaunas honorarios o bien del Estado, acciones de educación ambiental para que se conozca y se valore más a la especie, monitoreo a través de la instalación de cámaras trampas, por ejemplo, en lugares en donde está presente la especie. Hay distintas iniciativas que se pueden presentar y que, bueno, no hay que perder la oportunidad porque realmente significa también darnos una oportunidad a nosotros de seguir conviviendo con el yaguareté. ¿La comisión fue elegida por algo en particular para esta presentación? Sin lugar a dudas, por el hecho de haber sido la primera en declarar monumento natural a la especie hace muchos años, la primera en constituir un plan de acción para la conservación del yaguareté y demostrar con acciones concretas cómo es posible trabajar y favorecer la conservación del yaguareté en el medio de actividades productivas que realiza el hombre, porque nuestra provincia es muy chiquita, el ser humano, por supuesto, que necesita desarrollarse, necesita mejorar su calidad de vida, pero eso también es posible conservando a las distintas especies de nuestra selva. Y bueno, en virtud de ese trabajo es un reconocimiento también que se realiza en nuestra provincia y por eso se lanza aquí este programa tan importante. Bueno, este es creo que el fruto de un trabajo de muchos años que se viene haciendo en la provincia, articulado también con Nación, hay un plan provincial de conservación del yaguareté, un plan nacional, hay muchas instituciones que venimos articulando el trabajo con la sociedad civil, con investigadores, con ICET y creo que este es un nuevo impulso que le estamos dando con esta convocatoria a la presentación de nuevos proyectos con nuevos recursos que a través de la Secretaría de Ambiente y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se han logrado canalizar hacia Argentina, específicamente para la conservación del yaguareté a nivel nacional. ¿Esto abarca la provincia de Misiones y de Corrientes también? Esto abarca todo el área de distribución del yaguareté, que es la provincia de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy, toda el área donde hoy todavía existen poblaciones de yaguareté. Y la idea es que esta convocatoria sea abierta a todas las instituciones que tengan proyectos e iniciativas con impacto territorial que puedan mejorar la condición de la especie en su área de distribución. ¿Cuál fue el balance por ahí con el trabajo que se habían planteado ustedes en conservación justamente de ecosistemas? Que en muchas oportunidades, bueno, se lo leyó por los medios decir que era uno de los objetivos este tema. Bueno, el tener el trabajo por ecosistemas es muy relevante. Nosotros venimos trabajando, tenemos un instrumento muy fuerte que es la ley de bosques, que de alguna forma abarca una herramienta de gestión potente con recursos que están volcando el territorio para financiar planes de manejo y de conservación a nivel nacional, que hemos mejorado en el último tiempo con la creación de un fideicomiso nacional para administrar y ser más ágil la llegada de los recursos a los beneficiarios a nivel territorial. Y donde la idea también es aplicar este tipo de instrumentos también a otros ecosistemas que a veces no han sido reconocidos tanto en la normativa, no tienen tanta visibilidad. Estamos trabajando, por ejemplo, con avanzar el inventario nacional de humedales, que es otro ecosistema que tiene una relevancia muy importante y sobre el cual tenemos muy poca información todavía. Estamos trabajando con el Plan Nacional de Lucha contra la Certificación, que se ha aprobado una actualización por resolución hace poquitos meses, en 2019, que eso abarca justamente todo lo que tiene que ver con áreas desérticas en todo el oeste y sur del país, en Patagonia. Así que vamos teniendo instrumentos de gestión concretos para poder abordar esta situación y claramente dentro de eso se incluye toda la biodiversidad y especies representativas como, digamos, el yagüerte en particular. ¿El Plan Forestar 2030, cómo, bueno, se puede explicar en qué consiste y cómo van trabajando en eso? Bueno, el Plan Forestar 2030 es una iniciativa que coordina la Secretaría de Ambiente de Nación, la encabeza del Secretario Bergman, que convoca también a varias carteras nacionales, desde el Ministerio de Educación hasta la Secretaría de Agroindustria, donde la idea es transformar o generar las bases para consolidar una política forestal a nivel nacional más potente y que nos lleve en la próxima década a convertir a la Argentina en una potencia forestal a nivel mundial. O sea, la Argentina tiene una actividad, un sector forestal, sobre todo en la Mesopotamia, relevante, importante, pero un potencial que va mucho más allá de lo que hasta hoy se ha desarrollado en cuanto al aprovechamiento del territorio, la generación de nuevos espacios forestales, de nuevas actividades, del aprovechamiento más integral de los bosques nativos y de los recursos que nos proveen. Entonces creemos que tiene un potencial muy grande y la idea de Forestar 2030 es generar una plataforma con todas las instituciones, sector privado, sociedad civil. El programa de pequeñas donaciones es un programa corporativo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, implementado por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es un programa de ONU que quiere apoyar proyectos de organización en la sociedad civil que brinden soluciones ambientales a problemas globales. Quiero decir, la extinción de Yabarete, la extinción de esta especie emblemática, es pérdida de biodiversidad que afecta a todo el mundo. Y Naciones Unidas, el 28 de noviembre del año pasado, apoyó el Día Mundial del Yabarete como fijado el 28 de noviembre y aporta fondos para este tipo de proyectos que ayuden a conservar el Yabarete en Argentina. Son solo 10 países en el mundo que reciben estos fondos. En América Latina somos dos, es Panamá y Argentina. Entonces en el día de hoy es un día muy importante porque estamos abriendo esta convocatoria, que como digo, es solo en 10 países del mundo, donde se van a recibir proyectos de organización a la sociedad civil locales que protejan el Yabarete por un monto máximo de 50.000 dólares por proyecto. Eso es lo que aporta el programa de pequeñas donaciones. Son fondos no reembolsables, son donaciones, a organizaciones locales que ejecuten este tipo de proyectos. El PPD todos los años abre convocatorias. El año pasado tuvimos la convocatoria, de hecho hoy se va a entregar certificado para los proyectos que se aprobaron el año pasado. Siempre convocatorias abiertas, públicas, a través de nuestra página web. Pueden acceder, ppdeargentina.org.ar, están las condiciones, los formularios y se presentan. La fecha límite para esta presentación de proyectos es el 11 de octubre. Y esperamos el 28 de noviembre estar anunciando ya los ganadores. Una vez que anuncien los ganadores, ¿cuándo comienzan a trabajar y cuánto tiempo tienen para efectuar el trabajo planteado? Les puedo contar experiencias anteriores. Se aprobaron los proyectos en noviembre y en abril ya tienen los fondos en sus cuentas bancarias. Eso es importante, van directamente desde Naciones Unidas hacia las cuentas bancarias de la Organización de la Sociedad Civil. Y los proyectos son mínimo un año, máximo dos años. Y quiero agradecer al gobierno de la provincia de Misiones por este evento, por el apoyo, por la difusión, porque eso ayuda a que este programa sea conocido, que llegue a todos los rincones de la provincia y que se puedan presentar las organizaciones. Y al gobierno nacional también, que tenemos hoy la presencia del Secretario de Política Ambiental de la Nación y un apoyo permanente del gobierno nacional también. ¿Por qué eligieron Misiones para que se haga esta presentación? Sí, esta convocatoria en específico, como es para conservar el yaguareté, aplica en Selva Paranaense, Chaco y Yungas. Así que luego haremos, no sé si similar, pero haremos evento en la región chaqueña y en Yungas. Misiones ofreció, y por eso agradecemos al gobierno de la provincia, ofreció este apoyo que, bueno, es importante para que los medios de comunicación acceden, pero sobre todo para los beneficiarios, que puedan conocer esta propuesta.